Hoy te enseño a preparar el cuarto pastel de verduras en freidora de aire, pero esta vez con atún y mozzarella. Siempre lo mezclo directamente y le pongo la mozzarella cortada. Llevo 15 minutos a 180 grados y mira la pinta que tiene. Todavía no has hecho ninguno, te van a encantar, te lo aseguro.